Eso que busque. ¿Por qué hago así? Porque estaba la señora en el ginecólogo y el ginecólogo lo estaba revisando. ¿Sí? ¿Es así o no? Porque yo conozco por atrás, no por adelante. ¿Más o menos? Por atrás es así. Se hacen... Apoyar en el ginecólogo. El hombre se pone el guante. Un hijo de puta. No le digas que soy de arriba y que soy de boca. No hablamos de fútbol. No hablamos de fútbol, que es de política. No es nada. Todo lo que decís, tenés razón. Estaba el médico atendiendo la señal, le suena el teléfono y le decía, ¿le molesta si atiendo? No, no, decía el señor. ¿Qué hace esta no? ¿Cómo no se venía el cumpleaños esta noche? Salía la General Paz. Vuelta a Plaje del Paz. Va en una rotonda, la primera rotonda no. ¿Sí? En la segunda rotonda, guarda que dobló más de burro. Y le das, es una subida. Después viene todo un empedrado. Le das por el empedrado, tranquilo. Ojo a la cuneta. Doblas a la izquierda, ¿sí? Tres cuadras a la izquierda. Y ahí se da cuenta de lo que estaba haciendo. Ya, no, después te llamo, corta. Señora, discúlpeme. Dice, ¿ma qué discúlpeme? Explícame cómo se vuelve. Extra, pięun son. ¡Ja, ja, 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 media! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi chora!